Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante red del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Si algún día me buscas entre las 3 y media y 4 de la tarde en el Colegio de Imagen Pública, te van a decir que pues no puedo recibirte, que estoy muy, muy, muy ocupado. ¿Y cuál es esa ocupación? Seguramente me estoy echando una siesta porque es sagrada en mi agenda. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del sueño de dormir bien y la relación con la imagen pública, porque dormir bien también es imagen. Y si bien empecé hablando desde mi experiencia personal de una siesta, creo que también te voy a hablar desde mi experiencia personal cuál es mi recomendación de la hora ideal para despertarse. A mi parecer y en mi experiencia, las 5 de la mañana es la mejor hora para empezar el día. Álvaro, es que es utópico, es que no me dé el tiempo, es que eso no se puede, pero es que qué ganas de sufrir, es todo lo contrario. Te vas a dar cuenta de la relación que hay entre la productividad, la salud, inclusive la felicidad, en despertarnos temprano. Por eso la frase popular que trae ciencia ahora comprobada detrás, de que al que madruga, Dios lo ayuda. Vamos a ver todos los beneficios del sueño nocturno y también de las siestas y relacionadas con el tema de la imagen pública. Despertarse temprano es uno de los secretos, o ha sido uno de los secretos más añejos, más ancianos, para tener éxito. Esto de que el que madruga, Dios lo ayuda, ve en relación por las siguientes cuestiones. A ver, primero, si tú empiezas temprano, es lógico que te va a dar mucho más tiempo de hacer cosas. Por lo tanto, vas a optimizar el recurso más invaluable que tenemos los seres humanos, que es el tiempo. Es decir, es que no me alcanza el tiempo, es que no me da la vida. Seguramente está relacionado con malos hábitos nocturnos. Estos malos hábitos nocturnos, que son dormirse tarde, dormir mal, porque no es nada más la manera de dormir, sino también la calidad del sueño. Dormir de manera, pues no el tiempo que está recomendable, que ahora te voy a decir cuál es, sino de manera interrumpida. Eso hace que las fatigas, fatigas crónicas, puedan afectar a muchos aspectos, tanto corporales, pero también a nivel social. Entonces, si tú optimizas muy bien el tiempo, te va a alcanzar para hacer más cosas, y eso va a elevar tus índices de satisfacción. El primero de los índices de satisfacción es que la gente piensa que no tiene tiempo para sí mismo. Ese tiempo de ocio. Hago aquí el paréntesis rápido, porque ya me quedé con la idea de cuál es la hora ideal. Está el cliché de decir que son ocho horas las que se tienen que dormir. Pero el Instituto Internacional del Corazón, la Sangre y los Pulmones, el National Heart, Lung and Blood Institute en Estados Unidos, dice que esto es muy relativo. No es lo mismo ser un bebé que ser un anciano, pero en la edad adulta, la cifra que dicen son siete horas. Siete horas de sueño es más que suficiente. Si tienes ocho adelante más horas de sueño, ya tampoco es bueno, porque en ese momento ya vas a estar en un letargo constante. Inclusive vas a despertarte más cansado de tanto dormir. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbren. Siete horas es lo recomendable entre siete y ocho. Y si tú tienes buenos hábitos de sueño, te vas a dar cuenta que ni siquiera necesitas despertador, sino que entre tus siete y ocho horas de sueño es cuando te vas a estar despertando. Por lo tanto, entre las cinco y tal vez las cinco y medio, las seis, es la mejor hora para nosotros despertarnos. Pero creo que me estoy perdiendo y estoy divagando un poco. Esta cuestión de tener una buena calidad de sueño y decía el tener tiempo para nosotros mismos, si tú te despiertas a las cinco de la mañana, quiere decir que te estás durmiendo a las diez de la noche. Es una muy buena hora porque después de las diez de la noche ya no pasa nada a nivel profesional. Si te está pasando eso es porque estás dejando el trabajo para después. Estás postergando y te tienes eso que la gente piensa que es productiva. Salí muy tarde de la oficina, no dormí o dormí muy tarde por quedarme trabajando. Es todo lo contrario, es contraproducente. Quiere decir que no sabes administrar muy bien tu tiempo. Y si bien después de la noche pasan muchas cosas a nivel social, eso generalmente pasa los fines de semana o en ocasiones esporádicas. Bueno, si tu tren de vida y también otras actividades son más nocturnas, pues entonces estos hábitos tendrás que pasarlo a dormir bien, pero durante el día. Entonces, tiempo para ti mismo. Si tú te despiertas a las cinco de la mañana, te voy a poner yo en mi rutina y yo en mi agenda, pues puedo dedicarle la primera hora a despertarme con calma, pero después hacer ejercicio. Eso genera mayores endorfinas, te va a alegrar también el día y te va a sentir más activo. Después, a mí me encanta el ritual de el baño, cuidarme el grooming. Me rasuro con tiempo, me doy baño de vapor, salgo, me visto con calma. Y si te das cuenta, estamos hablando que apenas van a ser las siete y media o van a dar las ocho de la mañana, para poder también después desayunar con la calma suficiente y empezar a trabajar. Entonces, esto quiere decir que cuando tú llegas a trabajar, conozco personas que inclusive sus rituales de ver series de Netflix son por la mañana. Yo no puedo citar a alguien a las seis de la mañana. Cito a las primeras citas, me las pongo por ahí de las diez de la mañana y tú ya llegas con esta felicidad de que pues ya me di tiempo para mí, ya me consentí, ya pude socializar con mi pareja, pude estar con mis hijos, todo este tiempo de que ya hice ejercicio. Entonces, ya llegas en una actitud muy activa. No como las personas que llegan al trabajo con esta prisa, con este rush de que no les alcanzó el tiempo, que se vistieron mal, que se siguen maquillando, de que llegan y ya llegas con esos niveles de cortisol y estrés a trabajar. Ahora, tal vez no trabajas en una oficina y tal vez eres dueño de tu propio tiempo. El despertarte temprano te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a trabajar temprano, es más probable que termines el trabajo, pero también el ambiente va a ser más silencioso. No hay personas llamándote por teléfono, no estás recibiendo interrupciones de notificaciones por WhatsApp o tus redes sociales. No hay niños gritando, personas en la calle, claxonazos. Por lo tanto, vas a tener mayor calma y tranquilidad para trabajar. Y al terminar antes, ahora imagínate cómo te va a rendir después el día para tus actividades sociales, personales o de ocio. Entonces, decíamos que no solamente es la cantidad, sino también la calidad del sueño. Ten tus rituales para dormir. Te sabes hasta las recomendaciones clichés, ¿no? Las de no comer o cenar pesado o no comer, inclusive una hora antes de dormir. La televisión. Lo peor que puedes hacer es tener pantallas blancas dentro de tu cuarto. Entonces, trata de ver televisión en otros lugares y ya en el momento que puedas decir, es hora de dormir, que tu cama sea un lugar en el que solamente duermes. Por lo tanto, no la uses tampoco para trabajar, para estudiar, para chismear. No te sientes inclusive en tu cama. En utilizarla como un sillón extra más, ya le estás dando otros usos. Tu cama tiene que ser para acostarte y dormir y poco a poco así conciliarás más rápido el sueño. Entonces, al hablar también de pantalla blanca, uno de los grandes enemigos al día de hoy del sueño es el teléfono. Si tu rutina es acabar, acostarte en tu cama y scrollear Instagram, ver WhatsApp, te voy a decir que eso lo único que hace es generarte este vicio de seguir viendo, viendo y te va a restaurar de sueño. Pero es la pantalla más blanca de todas y si bien ya puedes tener tú formas de adecuar el color de tu pantalla, la luz blanca lo que hace es que nosotros dejemos de generar una sustancia importantísima que es la melatonina, que es la que produce el sueño. Y esa melatonina no solamente produce el sueño, sino que después hace toda esta regeneración celular nocturna. Dormir es muy importante para nuestro físico. ¿Por qué? Por eso los bebés duermen tanto, por eso los adolescentes duermen tanto y es que regeneran las células que se pueden regenerar, como las de la piel, el pelo. Por eso una persona desvelada es una persona que se ve demacrada, ojerosa, el pelo se ve opaco y es la falta de melatonina. Entonces, elimina también esto de tus burós y que no sea lo último que estás viendo. El libro siempre ha sido el mejor compañero para conciliar rápido el sueño. Te hablaba de los alarmas y de los relojes despertadores. No sabes en qué fase del sueño te está despertando. Si en la fase REM, la del movimiento del ojo, que es cuando estás soñando, en la del sueño profundo, va a haber momentos del sueño en los que si te despierta una alarma, vas a despertarte más cansado. Entonces, tu cuerpo tiene que decidir cuándo despertarse. Y es una cuestión de rutina. Tal vez te vas a tardar 15 días, un mes en hacerlo, pero tarde o temprano. Si tú te duermes a las 10, tu cuerpo solito sabrá que por ahí del cuarto para las 5 de la mañana, 5 de la mañana, solito abre los ojos y no hay mejor maravilla que no te esté despertando un reloj despertador. Tu despertador tiene que llevarse tal vez a un límite de decir, pues si alguna cuestión muy rara hubiera pasado, que no me vaya a ver yo quedado dormido. Pero a mí eso no me ha pasado hace años y te estoy diciendo más de 15 años que no me tenga que despertar un reloj despertador a menos que tenga que tomar un vuelo o algo muy importante para despertarme. Entonces, si tú te despiertas de esa forma, tendrás mejor rendimiento, mejor salud. Tu estado de ánimo será mejor. ¿Por qué? Porque no generas otra sustancia que es el cortisol, que es la del estrés. Entonces, ve todo esto en tema de imagen pública. Si tú estás más lento, si no reaccionas con rapidez, si no piensas de manera ágil, si tu piel no luce bien, si tu pelo no luce bien, pues seguramente serás mal percibido. Por eso el sueño entra junto con tomar agua y el protector solar dentro de la fuente de la eterna juventud. La verdadera fuente de la eterna juventud son esas tres cosas. Tomar agua, usar protector solar y dormir y dormir bien. Siguiente punto que hablábamos también de el sueño y cuestiones de irritabilidad. La toma de decisiones y la memoria. El pensamiento estratégico necesita de unos procesos mentales muy importantes donde viene relacionada nuestra memoria, el hipocampo, el hipotálamo, con la conciencia del córtex prefrontal y cuando tú no duermes bien, la amígdala, que es donde está nuestro cerebro más instintivo reptiliano, te guía mucho más. Entonces, lo peor que puedes hacer, por ejemplo, si tienes un examen, es desvelarte toda la noche estudiando. Lo mejor que puedes hacer antes de tu examen es dormir ocho horas porque ahí se hacen esas conexiones cerebrales que van a facilitar tu memoria y tu pensamiento estratégico. Longevidad. Vas a vivir más si duermes bien. Entonces, ya saliéndome de temas de imagen por cuestiones de salud, de presión arterial, enfermedades cardíacas, muchas condiciones médicas, pero bueno, ya no sigo hablando porque tal vez este video, si yo me alargo, hasta se puede convertir en estos videos en los que te hacen conciliar el sueño y meditación. Es más, te voy a poner un ruido blanco para terminar, para que puedas conciliar el sueño. Y si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx donde encuentras todos los libros que mejor que dormirte leyendo un libro de imagen pública y los planes de estudio. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.